Y después no pasó a Mayores, Valdez tocó para Bryan adentro del área, se le quedó atrás la pelota. Valdez manda el centro, elevado a segundo palo, te echó a Huescas. Y atención que viene Fuentes, descargó en corto para Fidalgo. Esperan tres adentro del área, Fidalgo atrás para Jonathan, este tiene espacio y le puede pegar. Dos tantos en corto, Richard le pegó. ¡Gol! 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 ¡El América! Te echaron a Huescas. Este es un gol por ATIAN, 10-10-13, iPhone 13, dátelo con cinco mil pesos de regalo. Jugaron en corto hacia el medio campo. Le cayó a Richard Sánchez, que la recibió con la derecha, pero le pegó con la zurda y la mandó a guardar. Inatajable para curado Esto es un gol por México Que beneficia a ser niños de educación básica Con computadoras e internet en su escuela Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y 2DN Jonathan Dos Santos Tocó hacia el medio campo Y así le pegó a Richard Haciendo un golazo Tito El club de fútbol América Lo gana 2 a 1 Y pareciera ser Moisés el futbolista Que queda fuera de esa zona Lo deja solo a Lira Para ocupar todo el espacio De la media luna Andrés en donde había muchos futbolistas De la América Es ahí donde le llega la pelota a Richard Sánchez Sabemos la técnica de golpeo que tiene este futbolista La para con una, le pega con la otra Golazo inatajable para jurado